... Estamos pronto para la salida en este día tan especial para Salto, así que invito a todos que se conecten en las redes para compartir este momento de la procesión, así que agradezco a ustedes, a la radio, al canal, a todos por participar de esta fiesta de San Pablo, en este día tan lindo, ¿no? Tan particular, y además en medio de esta pandemia que tenemos que hacerlo de este modo, donde San Pablo pasa a saludarlos a ustedes. Exactamente, bueno, ¿y cuál va a ser el recorrido? Porque a lo mejor la gente que está viendo, que está escuchando, puede salir. El recorrido va a ser ahora por San Pablo hasta Virginia Yeme, de ahí tomamos Hipólito Yrigoyen, vamos hasta la parroquia de Los Ángeles, tomamos Avenida Italia, volvemos hasta Dardo La Falce, Dardo La Falce hasta Avenida España, después de ahí hasta Tristán Lobos, Tristán Lobos hasta la Escuela 1, volvemos por Tristán Lobos, pasamos por la parroquia de Pompeya hasta el cementerio, y ahí en la calle Ascuénaga volvemos a tomar Avenida Ascuénaga, Mitre, y subimos de nuevo hasta Dardo La Falce y volvemos por Buenos Aires. Volver por Buenos Aires es el tramo final, y después el templo y la misa a las 20. A las 20 que va a ser transmitido. Exactamente, muy bien. Muy bien, padre. Vamos a salir, muchísimas gracias. Muchas gracias. San Pablo pasa a saludarte en este día de la fiesta de nuestro pueblo. San Pablo pasa a saludarte en este día de las 21, Dómalo señor, dómalo señor, no bailes cuando tú no bailes, pero dómalo señor.